hola a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal con otro vídeo de pokemon mundo misterioso portales al infinito y vamos a dar candela habíamos dejado aquí en la torre está glacial habíamos subido de nivel el espazo y vamos a seguir adelante no hay mucho más que decir vale creo que emilición se declaró a emolga hombro y es peón hombro y es pensar en que no podemos volver es naiv y no dice nada el glacial el palacio relaciona se mueve por el espacio se mueve está volando y además se desplaza y muchas cosas muchas cosas más mente ha habido mentiras hay hay romance hay desesperación hay engaño hay emboscada hay pelea lo tiene todo vale lo tiene todo lo tiene todo lo tiene todo palacio glacial torre este o sea hay una torre oeste una torre norte una torre sur y una torre una torre no sé han cogido una fugasfera y es el guacho el guacho 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 rayo y te muere aguantas aguantas pues te pues te comes un chispazo o sea mira me sirve tanto para darle al lampet como no tío bueno supongo que este también le daría no ahora chispazo tengo la oportunidad de darle duro crítico eso ha sido crítico porque dios lo ha porque arqueos o mío lo ha lo ha querido ojo ojo que que no eh a lograr resistir a mí me da igual tío me da pena cuánto me queda por subir de nieve a este 6.000 y a este 7.000 ahora no sé cuántos pisos tiene pues no sé no sé no sé cuánto dura el clima vale ojo vale nada vale parece que el tiempo no 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 ojo chispazo al 3 parece que el tiempo no amaina o al 4 ahora quiero mirar el chispazo al 3 escaldar no me quemes no me que hija de puta está cargando al 3 escaldar no sé por qué he dicho hija de puta no sé por qué he dicho hija de puta pero bueno mira no me Continuar Muy bien, a ver, dice Se mueve, bla 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 Vámonos Ojo que ahora tengo que usar Chispazo otra vez, eh Chispazo y rayo muerto otra vez La verdad, vale, muy bien Recuperar Pepe, muy bien Muy bien Joder, no Ven ahora, joder, mira Uno, dos, mira Aquí, eh Voy a usar chispazo Hasta que, eh Son cinco lingotes Espérate Contra ese Lo ha amortiguado Ojo, ha amortiguado La roca sólida Quiero por lo menos curarme Vale Vale, ojo, ojo Un segundo Que ha venido muy deprisa, eh Hostia, carga tóxica Anticura Hombre, hombre Hombre, faltaría más Que yo me quedara Sin un nuevo objeto A ver si Recuperación Pepe Me encanta Ojo Velocidad Super Saiyan Oh Esa sala Me da Mala espina Muérete Ah, que atacas desde el lado Pues yo también te ataco desde el lado Ojo Ha evitado El rayo Estando Hostia Puta Que han aparecido de repente Dos Uno Paralizado El watch Y el otro Es un mantivaz He usado el viento así Pero si está paralizado No, ha fallado el movimiento Hay uno ahí Hay otro ahí Seguro el IP Vale No, no, no Vale Vale Piso 11 Vamos Viento en popa Yo aquí Vale El control de oaciter Ya se me han acabado Los Los PP De chispazo Así que A esperar Otro A esperar A cruzar de piso Y que se me restaren Por lo menos Aunque sean dos No, coño Ataque rápido No Giro fuego Quiero el rayo Rebolino A ver Aquí Vale Vale Eh Ahí había Alguien Pero Ojo Ojo Estará En beta Tomado Por Por Puno Hola veneno Que me dices Es super efectivo Contra el Snipe A ver Quiero Quiero ver Cuanto Nos queda 2200 Y 1512 Podemos aguantar Aquí ¿No? A ver 1260 Pues Si no viene nada Seguimos avanzando Es una pena Me gustaría que Antes de la batalla final O lo que sea Vale Me gustaría que Antes de la batalla final Se pudieran Subieran los dos de nivel Tanto Shinabi Como Pikachu Para que De alguna forma En medio Del combate En medio Del combate No interrumpa Me cago en la puta Desarrollado Uf Uf Dolor Dolor Ojo A Snipe Había subido Al 44 Yo tengo que subir Al 45 ¿Vale? Al 45 Tengo que subir Yo voy a subir Al 45 Yo tengo que subir Al 45 Y me diréis Oh Cruza Vete al siguiente piso Pero a lo mejor El siguiente piso Es el último Entonces No tengo que Ir al siguiente piso Si no tengo que Hostia Derribo ¿Vale? Pierde 10ps Ojo Vale ¿Y cuánto me queda ahí? 293 Un matrimonio Se ha cogido 194 Ojo Vale Ojo Bien 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 Papu Siguiente A ver Quiero prender Trueno Cola férrea Pantalla de luz ¿Qué me estás contando? Si Vale Snipe Tendría que recuperar Un poquito de vida Ah Que Es verdad Que con granizo No No se recupera vida Vale Pues entonces Hay que pasar Al siguiente Vale Ojo 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 Mira Mira que lo he dicho Que voy a ser El último piso Y no podía existir El piso 13 No existía el piso 13 Ya era salir Digamos De la torre Deberemos de estar cerca De la salida Eh mira Ahí hay una senda Tiene que llevar a alguna parte Vamos Aníbal Ojo 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 que lo he dicho Mientras tanto Demol Estaban haciendo el amor Dice Parece que el camino Se abre un poco En ese lugar Puesto para Para una emboscada No debemos pronunciar Aquí mucho tiempo Tiene razón ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Cómo habéis llegado? ¿Cómo habéis llegado? Es al tipo lucha Mira Mira Virisium Se tendría que enfrentar A los Scadrill Y Emolga Al Purugle Vaya Vaya Contase a la vez Nada menos Lo más prudente sería Huir en cuanto tengamos ocasión Ya Quais huir Pues quitad la idea De la cabeza Si lo hacéis Nos dividiremos Para daros caza Ar Emolga Hostia Pero bueno Los que faltaba Es nadie Aníbal Me sorprende Haberos rodeado De esta forma Pero al menos Estáis bien Si Muy bien A por ellos Chicos Aníbal Por lo que veo Has decidido No hacer caso A las apertentes De Kyuren Pues te vas a enterar Por listo Tú no pasas por aquí Ni de broma Ojo Que sería un puntazo Que aparecieran Espeon Y Umbreon Vale A ver Tengo todos Los movimientos Info del equipo Viricio Necesito Los movimientos De Viricio Vale Emolga Vale Esto fuera Este dentro Este fuera Este fuera Este dentro Este también Pues yo Voy a por Chispazo Aunque le quite Mira Aunque le quite Un poquito Vale Ah Emolga Ha subido Al 43 Que me estás Cuanto 1 Vale Mira Ojo Pues mira Si es Ojo Y Viricio También sube Al 41 Ojo 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 A ver Defensa Aumentado Venga Muy bien Ataque especial Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ojo Vale Persecución No es muy eficaz Ojo Mágica Vale Sorpresa Agarra metal Vale Ojo Espérate Porque Si veis aquí Este ha usado Excavar Vale Este ha usado Excavar Y Podría hacer Que huyera O que haga ataque Rápido Pues prefiero Que haga ataque Rápido A la escalera De arriba Hábitat Ataque Muerte Destrucción Anal Ojo Aguda Acróbata Vale Ojo Vale Agárame Ojo 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 Vale Emolga Vuela Así que No me jodas Vale Vale A ver A ver Un segundo 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 A ver Un segundo Un segundo Un segundo Movimientos Snivy Ya voy a dejar de usar Drenadoras Atacar Acróbata Atacar Vale Si se pasa Porque Claro Es que si veis los puntos Hay uno aquí Este Y este es el del excavar Ojo Me cao la puta Mátalo 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 El emolga Siempre Siempre Pierde El emolga Por Dream Yo Yo diría que los hemos vencido No perdamos tiempo y sigamos avanzando Tienes razón Fijo que en cuanto se recuperan un poco Nos pisan los talones otra vez Como dicen a otros Estamos en serio Por aprietos Y entonces Si que no habrá forma de ganar Pues se le podría atar A una pared de hierro Entendido No perdamos más tiempo Si, si, si Por favor Que no me pase Lo de la otra vez Que me ponía a guardar partida Y no guardé Después de vencer al Salamence Al Salamence Al Salamence Y a los dos Chandelure